Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a visitar a Platería Amor en la sucursal de Catepec de Morelos. Ellos están ubicados en la vía Morelos número 421 en el local 14 en Santa Clara, Coatitla, Estado de México. Para llegar con ellos es muy fácil. Están a unos pasos de la parada del Mexibú Santa Clara, que es de este lado. Como referencia también están a un lado del restaurante La Mansión. Vamos a ingresar. Vamos a subir las escaleras. Platería Amor, empieza tu negocio con nosotros. Amigos, anímense a emprender con Platería Amor. Les va a dejar muy buen margen de ganancia. Son artesanos de plata de Taxco, plata certificada. Hacen envíos nacionales e internacionales y manejan precio de mayoreo desde una pieza. Hemos llegado a Platería Amor. Así luce la entrada de la tienda. Platería Amor es su sucursal de Catepec. Los horarios son de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5.30 y el domingo de 11 a 4 de la tarde. Ingresamos. Está la certificación 2023 que se le da a Platería Amor por el Consejo Regulador de Plata y es plata de Taxco. Inician su negocio. Tienen variedad de gargantillas, pulseras, en diferentes modelos, pulsera Pandora. Para este 10 de mayo es una excelente venta, garantizada, con buen margen de ganancia, aretes en diferentes estilos, pulseras, para dama, para caballero, esclavas, fijes. Dijes con temática religiosa como es San Benito, San Judas, Tadeo, tobilleras, esclavas para niño, cadenas en diferentes estilos. Cuentan con una gran variedad de modelos. Son fabricantes de Taxco. Nos encontramos con Raúl, quien nos va a estar apoyando en el recorrido. ¿Qué vemos aquí, Raúl? Aquí vemos broquel de 19 pesos, 16 pesos y 66. Un ejemplo, también contamos con broquel en forma de nota sol, la cual tiene un precio de 33 pesos. También tenemos piezas de 23 pesos con zirconia en color negro. Ok. También contamos con otra gran variedad de broqueles en diferente color. ¿De este lado, Raúl, qué vemos? De este lado vemos lo que es broquel tipo Rolex, la cual tiene un costo de 29 pesos. También manejamos lo que es el ART Bulgari en 39 pesos. A AT Jordan tiene un costo de 33 pesos. Y a AT Rolex un poquito más grande en 189. Ok, gracias. Precios muy accesibles, dejando buen margen de ganancia para que se animen a emprender con Platería Amor. ¿De este lado, Raúl? De este lado tenemos plata de 1925 en Arracada. Un ejemplo, tenemos lo que es esta pieza en 129 pesos. Tenemos esta otra pieza en 169. Esta pieza que la verdad se ve muy bonita. Muchas amas de casa vienen por ellas. Tiene un costo de 149 pesos. Y la última, un regalo para mamá en 193 pesos. Están preciosas. Y estos son algunos modelos tan solo. Hay muchos, pero por tiempo, pues para que se den idea del tipo de trabajo que pueden encontrar aquí. La calidad sobre todo. ¿De este lado, Raúl? De este lado tenemos Arracada, es un precio de 23 pesos, 49 pesos, 69 pesos, 59 pesos y 39 pesos. Un regalo excelente para el 10 de mayo. Sin duda, están preciosas. ¿De este lado? De este lado contamos con Arracada tipo Hoggis, con un precio de 69 pesos, 109. Y esta Arracada con Zirconia en 139. De igual manera, esta pieza en 139 y 149. Están muy bonitos. Le hace resaltar bastante la Zirconia y con el sol ha de brillar de forma increíble. ¿De este lado, Raúl? De este lado contamos con Broquel en Gota. Ahora, tenemos precios desde el más chiquito hasta el más grande. Un ejemplo, el más chiquito tiene un costo de 69 pesos. Lo que viene siendo Broquel en Plata Rosa tiene un costo de 159 pesos. Esta pieza tiene un costo de 119. El más grandecito tiene un costo de 203. O bien, también contamos con un juego que viene siendo el par de aretes y el dije en 193 pesos. Ok. Claro que sí. El juego, pues ya es una excelente opción. Igual, para regalo de mamá, para emprender negocio. Es un arete que está en tendencia y de plata 9.25. De este lado vemos algunos aretes largos. ¿Cómo son? Arete con greca, arete con circulitos, arete con piedra ópalo y arete con hojitas. El precio de las grecas tiene un costo de 219, 179, 243 el ópalo y 473. Ok. Tienen variedad igual. Es cuestión de que vengan y ya chequen dependiendo del gusto de cada quien. Están preciosos y lucen pues radiantes. De este lado, pulsera tipo Pandora. Es un trabajo muy bien realizado. Recuerden, son artesanos de Taxco. Estamos con pulsera tipo Pandora desde un precio de 619 pesos, 633 y 739. La verdad, pulseras muy económicas y de un gran estilo. Exacto. Sin duda, a mamá le va a encantar alguno de estos modelos. Tienen más diseños para que vengan a conocer a Plateria Amor y adquieran una pieza de calidad. Miren, están preciosas. De este lado, Raúl, ¿qué vemos? De este lado tenemos pulseras tipo Pandora con ya este charms prefabricados, lo cual ya se ven lo que es la pulsera. Un ejemplo, esta pulsera tiene un costo de 1573 y la pulsera a continuación tiene un costo de 1543. También contamos con los charms por aparte, desde un precio de 199 a 213 en su gran mayoría. Igual como contamos con diferentes precios y diferentes modelos. Claro que sí, están preciosas. Miren las pulseras. Pandora. Mamá quedaría fascinada con un modelo así. De este lado, Raúl, ¿qué vemos? De este lado vemos un juego con gargantillas y aretes, lo que me dicen un Toast, tiene un costo de 416. Y de este lado tenemos otro juego que es un poquito más llamativo, tiene un poquito más de color, igual en 446. Están divinos, igual, es una excelente opción y también va acorde a la temporada de primavera. Gracias. De este lado, seguimos con más juegos. De este lado contamos con juegos de dos pares de aretes y una gargantilla. Ese tiene un costo de 526. La gargantilla va aproximadamente de 40 centímetros a 45 centímetros. Del otro lado contamos con un juego de gargantilla y aretes en corazón, igual con zirconia. Tiene un costo de 446 pesos. Están preciosos los dos. Ya dependiendo del gusto de cada quien. Gracias. Y si quieren sorprender a mamá con un diseño muy original de platería amor, de este lado vemos. De este lado vemos un reloj con una corteza o un brazalete de plata, ley 925, el cual tiene un costo de 726, la primera pieza. La segunda pieza, igual, el armazón es de acero. Y lo que es el brazalete es de plata ley 925, el cual tiene un costo de 999 pesos. De este lado, Raúl, ¿qué vemos? De este lado tenemos un regalo perfecto para mamá, el cual viene siendo perlitas. Tiene un costo de 299 pesos. También contamos con zirconia. Esta circonia, en esta presentación, tiene un costo de 219 pesos. O ya algo más llamativo para el regalo perfecto para mamá, para que se sorprenda, tiene un costo de 1,146 pesos, el regalo perfecto. Claro que sí, también nos puede servir para graduaciones que ya vienen. Y bueno, hay bastantes estilos, dependiendo ya del gusto de cada quien, para los mayoristas también, para que tengan surtido para llevar a sus clientes. Miren, está esta otra, ¿qué precio tiene? Esta pieza tiene un costo de 376, con zirconia. Gracias. De este lado, Raúl, ¿qué tenemos? De este lado contamos con misterios, es un precio de 113 pesos a 189 pesos. Perfecto, gracias. De este lado, Raúl, ¿contamos con las esclavas? Sí, de este lado contamos esclavas como para niño a partir de un año, o inclusive meses, con un costo de 189 pesos, hasta los 299. Igual contamos con modelos para nena. Perfecto. Ok, ¿la medida? Contamos con medidas a partir de 11 centímetros, 11.5, 12 centímetros, 14 centímetros. De este lado, dijes, variedad de dijes, algunos son de piedra natural. Algunos tenemos religiosos como son cruces, San Benito, la Santa Muerte, San Miguel Arcángel, la Virgen, la Estrella de David. O también contamos con relicarios, un regalo perfecto para mamá. Exacto. Precios vamos a encontrar. Ok, precios podemos encontrar de 136 pesos, 89 pesos, 133, dependiendo de la pieza. Sí, claro, ya dependiendo de qué tanto terminado pueda tener. Miren, están muy bonitos, muy bien detallados, algunos son también de piedra natural, como el que está acá abajo, de 219 pesos. Tienen estrella de mar, con un precio de 189 pesos. Y también tienen dije, que es para regalo de mamá. Con una terminación en circonia, lo que es alrededor de las maripositas, tiene un costo de 226, es un regalo perfecto para este 10 de mar. Sin duda, está muy bonito. De este lado, Raúl, ¿qué vemos? De este lado vemos dijes para mamá, para este 10 de mayo, desde 99 pesos hasta 253 pesos. La verdad, contamos con una gran variedad. Tenemos piezas con circonia y piezas que son algo olímpicas, más que nada para que no se vayan de ladito las piezas. Están preciosos, tienen variedad. Es que anímense a emprender, les va a dejar buen margen de ganancia. Como pueden ver, las piezas están muy bien elaboradas. Amigos, sorprendan a mamá con un hermoso anillo del Día de las Madres. Sí, igual contamos con un anillo con este texto que dice mamá. Un regalo perfecto, tiene un costo de 209 pesos. A continuación, tenemos este anillo con un token circonia en 243 pesos. Posiblemente contamos con un anillo igual que dice un regalo para la super mamá en 153 pesos. Y este que es como un sellito en 247, un excelente regalo. Gracias. También van a encontrar algunos modelos con piedra natural desde los 393 pesos. Estos anillos son ajustables, esa es la ventaja que tienen. Tienen una infinidad de modelos en anillo con circonia, con piedra natural, anillos de compromiso. Para toda la ocasión van a encontrar en Platería Amor. De este lado, anillos de compromiso en diferentes estilos. Y vamos a encontrar desde los 99 pesos. ¿Qué modelo es Raúl? El de 99 pesos. Es un anillo de compromiso en 99 pesos con un diamantito de circonia. Podemos tener gran variedad en tamaños. ¿Hasta qué talla tienen? Va a poder depender el anillo. Un ejemplo es que tiene una talla de un número 9. Igual podemos encontrar diferentes tallas en ese costo. De este lado vemos anillos. Anillos con circonia desde un precio de 93 pesos, los que son lisos. O también contamos con circonia en un costo de 116 pesos. Contamos con gran variedad de piezas e igual tamaños. Exacto. Es igual, es un modelo muy vendible y a excelente precio. Están preciosos los diseños. ¿De este lado, Raúl? De este lado contamos con una gran variedad de anillos con simbología, como lo es el árbol de la vida o también el nudo de bruja. Es algo muy vendido. Igual tiene bastante margen de ganancia. También contamos con anillos religiosos como la Virgen de Guadalupe, a San Benito, algunas cruces. De este lado contamos a San Benito con algunos movimientos. Por ejemplo, con movimiento, lo que es el anillo. Ah, perfecto. Sí. Esta pieza tiene un costo de 259 pesos y podemos encontrar piezas un poquito más accesibles, con bastante margen de ganancia. Tienen variedad de modelos. ¿De este lado, Raúl, qué vemos? De este lado vemos una gran variedad de cadena a partir de 45 centímetros hasta los 60 centímetros, en el cual viene siendo una gran variedad de tejido. Tenemos corte cubano, también tenemos en espejo lo que es panza de víbora y lo que viene siendo cubano un poquito más larga y más gruesa. Los precios van dependiendo, dependiendo del modelo. Un ejemplo, lo que es el tipo espejo tiene un costo de 789 pesos. También tenemos tipo cartier en 329 pesos. Esta pieza tiene un costo de 1019 pesos, es corte cubano. Oh, mira, está preciosa. Gracias. Miren, igual, tienen infinidad de modelos en cadena. Tan solo son algunos los que presentamos. Para que vengan a conocerlos y a detalle ustedes puedan apreciar todos estos diseños. De 45 centímetros a 60 centímetros. De este lado les vamos a mostrar gargantillas, un estilo más fino. Sí, de este lado contamos con gargantillas, con varios personajes, como ven diciendo Stitch. Tiene un costo de 156 pesos. Okuremi tiene un costo de 149 pesos. El regalo excelente para ese día del niño. También contamos con este gran variedad. En circonia tiene un costo de 449 pesos. Y el tamaño va dependiendo de 40 a 45 centímetros. Lo que es la gargantilla. Exacto. Sin duda vamos a encontrar para todos los eventos, como el día del niño, el día de las madres. Y también recordemos, viene el día del maestro y debemos quedar bien. De este lado vemos oro ya en 10 kilates. También tienen en 14 kilates. Adri, coméntanos por favor. Nuestras piezas de oro de 10 kilates van desde los 163 pesos en adelante. Contamos con lo que son broqueles y arracadas pequeñas. Y igual algunos dijes que pueden agregar a sus piezas. Exacto. Igual tienen una gran variedad de diseños. Como lo que vemos en pantalla. Están muy bonitos. Es oro de 10 kilates. Todo esto es muy vendible. Igual ya viene el día de las madres. Puede ser un excelente detalle. Y para que haga negocio les genera buen margen de ganancia. Ahí están los modelos. De este lado tienen lo que son los diseños de oro en 14 kilates. Igual cuentan con variedad, Adri. Así es, nuestros precios van desde los 236 pesos en adelante. Así como usted lo mencionaba, en 14 kilates. Contamos con una gran variedad de diseño. Y en nuestras piezas de oro igual manejamos precio de mayoreo desde su primer pieza. Sin duda los precios son muy económicos para la calidad. Oro en 14 kilates. Para que se animen, emprendan su negocio. De este lado, más diseños en oro de 14 kilates. En 14 kilates, como vieron anteriormente, contamos con una gran variedad. Por ejemplo, en este lado tenemos exhibido lo que son flores, palmeras, tijeras, moñitos, niños. Algunos con perlitas. De igual manera contamos con algunos diseños en forma de teléfono. Que son muy bien vendidos por si están buscando emprender su negocio. Así es, cuentan con gran variedad. Una excelente opción para los mayoristas. Tengan variedad a ofrecer a sus clientes. Todos están muy bonitos. Miren, esto es algo de lo mucho que pueden encontrar en Platería Amor. Por ejemplo, esta pieza de teléfono en 14 kilates es un diseño muy lindo. Tiene un costo de 579 pesos. Esta es la parte frontal. Y de la parte trasera es así. Gracias, Adri. Amigos, en Platería Amor tienen la gran ventaja que pueden personalizar sus piezas. Ya que pueden hacer su armado dependiendo al gusto de cada quien. Adri nos va a comentar más al respecto. En cuestión del armado tenemos la cadena. Ya sea que se las vendemos por gramo a la medida que ustedes ocupen. El costo del gramaje va desde los 40 pesos en adelante. Ya sea que ustedes vengan y nos soliciten un gramo, dos gramos o 15, 20 centímetros. Ahora sí que nosotros nos acoplamos a su necesidad. De este lado tiene los modelos de cadena para personalizar su pieza. Hay diferentes estilos. En esta ocasión vamos a realizar una pulsera personalizada para la cual tuvimos que elegir tanto la cadena como los broches, los accesorios. Bueno, de este lado tenemos algunos de los dijes que podemos agregar a sus piezas. Algunos broches de perico, otros circulares, argollitas. En esta ocasión utilizaremos una cadena tipo rombo que el costo del gramaje va desde los 40 pesos. En esta pieza pues vamos a agregar algunos dijes, alguna argollita y un broche para cerrar la pulsera que vamos a realizar. De este lado tenemos algunos dijes en forma de estrellas, lunas, mano de Fátima, corazones, ojo turco. Estas piezas las podemos vender ya sea por sí solas o arriba de 5 piezas por gramaja. De igual manera contamos con broches, argollas para cerrar sus piezas y así quede con un mejor acabado. En esta ocasión agregaremos dos dijes en forma de estrella y una en forma de luna. De igual manera agregaremos un broche de perico, una argollita para finalizar la pieza. En esta ocasión vamos a tomar la medida para ver más o menos de cuántos centímetros queremos nuestra pieza para comenzar a realizar el armado. Aquí ya tenemos la cadenita cortada a la medida que la necesitamos. Ahora procederemos a pesarla para saber el gramaje que tendrá la pura cadenita y así obtener el valor de nuestra pieza. Por ejemplo, esta cadenita tiene un peso de 1 gramo .5. Recordemos que el valor del gramo está en 40 pesos y al pesar 1 gramo .5 nuestra pieza de la cadenita tendría un valor de 60 pesos. Más aparte el costo de nuestro broche, nuestras argollas para finalizar y nuestros dijes. Miren, y es así como pueden armar sus piezas. Algo muy original sin duda y a buen precio. Una vez que cerramos nuestra argollita procedemos a colocarlas del otro lado para cerrar nuestra pieza. Y ya abrimos y cerramos nuestra pieza. Ok, ahora vamos a tomar las medidas para centrar nuestros dijes y queden de una manera correctamente distribuida. En este caso pues como nuestra cadenita medía 18 centímetros, vamos a tomar, bueno vamos a partir desde la mitad de nuestra cadenita que serían 9 centímetros para colocar nuestra luna y a los lados colocar nuestras estrellas. De igual manera sujetamos la pieza, abrimos, checamos el centro de nuestra pieza. Metemos la argollita, sujetamos y cerramos, ¿vale? Y ya colocamos el primer dije a nuestra pieza y así vamos a hacer con los otros dos. Gracias. 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 Bueno, y ya cada quien le puede poner los dijes de su elección. Y sin duda esto es un plus de la platería Amor. El servicio de personalización de piezas es un servicio que no cualquier platería les ofrece, ya que nosotros buscamos realizar las piezas a su gusto y pues al tamaño que ustedes las necesiten, adaptándonos siempre a su presupuesto. Perfecto, Adri. Y se hace muy rápido, tan solo unos minutos. Ya estamos por terminar una pulsera. Y este diseño pues es único, ahora sí que pues ustedes deciden el tamaño, las piezas y la cantidad de dijes que ustedes requieran en sus piezas. Así es, pueden armar también lo que es un dúo, mamá e hija, amigas, pareja, etc. Así es, y ya ustedes nos van diciendo más o menos si quieren que agreguemos más piezas. O por ejemplo, contamos con piezas que podrían utilizar a dúos, por ejemplo en una pulsera la luna y en otra la estrella. O por ejemplo en alguna un candado, en otra pieza pues la llave y así. Ustedes nos van diciendo cómo quieren sus piezas y nosotros les ayudamos a realizarlas. Perfecto. O bien nos orientan qué tipo de diseños pueden realizar. Así es, ya ahora sí que va a depender mucho de su gusto. Si es que por ejemplo alguna de las pulseras con las que contamos no les quedó, pues igual podemos ver la forma de adaptarla a la medida que pues ustedes la requieran. Y esto aplica con nuestras pulseras, con nuestras cadenas. Y este es nuestro resultado final con un costo de $161 pesos, en el cual recordemos que es una cadena de 18 centímetros, con un gramaje de 1.5, el broche, las argollitas para finalizar y tres dijes. Quedó muy bonita Adri, igual es una excelente opción como ya lo mencionamos. Y para personalizar sus piezas no nos toma más de 10 minutos en lo que elegimos accesorios, pesamos, medimos. Y así sirve que se llevan una pieza a su gusto y pues del tamaño que ustedes la requieran. Exactamente, gracias. Vengan a visitar a Platería Amor, apoyemos a nuestros artesanos mexicanos. Son de Taxco, tienen excelente calidad, buen precio para hacer negocio y dejar buen margen de ganancia. Así como excelente atención. Adri, coméntanos cómo podemos iniciar negocio con Platería Amor respecto a los cambios que realizan para los mayoristas. Ok, en Platería Amor les ofrecemos la facilidad de cambios y devoluciones. Es decir, tienen un lapso de 30 días a partir de que realizan su compra para traernos la mercancía que no se les venda. Obviamente la mercancía debe de cumplir con ciertas características como venir en buen estado, respetar nuestra etiqueta y que nos compren el doble a lo que nos están regresando. Suponiendo que realizan una compra de mil pesos y de esos mil pesos en este lapso de 30 días no llegan a vender 200, ustedes nos traen la mercancía y nosotros les cambiamos por mercancía que sí se les venda. Con la única condición de que nos compren el doble, que serían 400 pesos. 200 nos lo estarían pagando con mercancía y los otros 200 con dinero, ya sea efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito. En el caso de tarjetas no tenemos, bueno, más bien no cobramos ninguna comisión alguna. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5.30 y los días domingos únicamente de 11 a 4. En caso de envíos son directamente desde nuestra sucursal de Taxco, hay que tener en cuenta que ellos realizan en vivo los días lunes, miércoles y viernes de 6 a 9 de la noche. Igual les comento el número telefónico donde se pueden contactar para cualquier duda que llegue a surgir, es el 5543-5279-55, ¿vale? Ok, ¿por qué plataforma realizan el envío? ¿El no es bien el envío? Es realizado mediante Facebook. Está como Platería Amor. Así es, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Platería Amor, contamos con Platería Amor Ciudad de México, Estado de México, al igual que de nuestras demás sucursales. Perfecto, para que vengan a visitarlos. Agradecemos la colaboración a Platería Amor a mi canal y la participación de Raúl y de Adri en habernos apoyado en el recorrido. El día que gusten los esperamos en Platería Amor para brindarles una atención más personalizada y guiarlos un poquito en sus compras de acuerdo a sus gustos o las ideas en mentes que tienen para sus negocios. Perfecto, claro que sí, vengan a visitarlos, manejan muy buena calidad, recuerden son artesanos de Taxco, la plata es certificada, manejan muy buen precio, emprendan negocio, es muy llamativo el que hagan cambios, porque no cualquier negocio lo hace y aquí sí lo hacen y les va a dejar buen margen de ganancia. Sería todo y nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego.